¿Qué decimos, qué tal? Yo soy Rick, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale En este video vamos a jugar con Ballesta y Mortero Pero ojo gente, Mortero evolucionado, eh La verdad se me antojó jugarlo, se me antojó probarlo, wey Y chingue su vida, vamos a darle gente, vamos a probarlo Yo pienso que va a estar chido, que pienso que va a salir bien Yo tengo buenas expectativas, ah monas Mira, vamos a plantar aquí Unas arqueras para poderme defender tranquilamente de los puercos Pero gente, como nadie se espera Que yo llevo esa combinación de cartas Puede sorprender sabroso, eh Uy, wey, si el Mortar hubiese pegado un golpe ahí hubiese sido hermoso Bueno, está bastante bien, por lo tanto chido No voy a enseñarle ahorita la Ballesta, wey Al final de cuentas ni siquiera le saco valor, valor, la verdad Entonces, no le saco nada de value, así que Mira, borde de fuego por allá, rapidísimo Ay, mató a mi Arquerita, wey Bueno, bueno, pero pega, pega, pega Uno, dos Uy, carnal, eso ya es mucho valor Gente, igual llevo Megasbirro porque Siento que necesito algo para aire, ¿sabes? O para apoyar a la Ballesta, también Entonces, siento que con el Megasbirro voy a apoyar bastante chido a la Ballesta Entonces, por eso llevo Megasbirro Vamos a hacer una cosa, vamos a llevar por aquí un Mortar Defensivo Ah, lo viste, eso no se vale, carnal, esos trampas, primo Esos trampas, bro Bueno, mira, plantamos por aquí, nos defendemos tranquilamente De todo eso que está por ahí Perfecto Vamos a plantar aquí unos esqueletos Y quedaremos chido, wey, quedó bastante bien Y ojo, gente, si me ataca con puercos Yo puedo soltar el Bola de Fuego, pero si me los divide Pues bueno, ahí veo como los defiendo Aunque, ojo, la siguiente carta que tengo por aquí esperando Es el Mortar, pero Mortar evolucionado, wey Eso es una chulada De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar un poquito Yo sé que no he plantado la Ballesta, pero Eh, justo ahora Ahora Si me suelta porcos no hay pedo Dale Ahí, wey Dale Taca, 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 taca Voy a asumir daño de la Lanza Fuegos A cambio De quedar cómodo Y poder hacer una defensa un poco mejor Sí, es que estaba dudando Que hago exactamente lo que estaba pensando Mira, lo que voy a hacer aquí es simplemente otro mortero Vámonos Agárrate, wey Ahora sí Ay, papá Dios Va, me va a querer sacar puercos de ahí Pero me da totalmente igual, wey Porque la bruja termina muriendo Entonces eso a mí me beneficia Wey, la mató ya Oh, y eso está urgente No puede ser No puede ser Gente, aquí nadie pasa, bro Aquí nadie pasa, carnal Bro, pero Se trata de que trates de atacarme, wey No tiene elixir No tenía nada de elixir, wey Por eso no me atacaba, wey Mira, mejor con esqueletos Porque lo defiendo hasta más barato Ajá Es que como la ballesta la va a estar pegando al caballero Pues me sirve Vamos a proteger un poquito más a la ballesta Bueno, al final no pude Vamos a plantar esto con esto Vámonos aquí Una bola de fuego flequísimo por allá Me encanta Listísimo Y un morterillo Algo bien De chill Levesón Tranquilidad Y aquí no pasa absolutamente nadie Venga, mira Y el morter pega por ahí, wey Para rematar a la brujita, papá Qué bonito Pura calidad, bro Bueno, ni siquiera la pegó, wey Bueno, no importa Al final terminó grande la partida, wey Bueno Ganamos GG Me encantó Perfectísimo Vamos a mandar la siguiente partida, gente Dale, bros Que me encuentre rival en California, bro En Califas Dale, gente, va Encuéntrame, pues, bro Vamos A ver Mira, primero vamos a abrir esta cosa Vamos a reclamar esto Y vamos a abrir también esto de por acá Ay, como que me dolió Como que me fue al cierre Oh, y legendaria No, campeón Campeón Oh, ok Ahora sí los aprecio más, wey Ahora sí los aprecio más, carnal Ok Es que hubo un tiempo en el que me salían, wey Y decían, no, pues campeón, ¿para qué, wey? Porque ya tenía la cuenta Max Pero ahorita Dios, hermosísimo Qué rico Like A ver, preparados Me toco contra ese compa Vamos a esperar ¿Sabes qué, wey? Sin miedo al éxito Tengo gente que al cabo Si me mata el Mortar Después de las cartas que utilice Para matar al Mortar Bueno, para matar a las tropas Que me mata Si yo, las tropas que utilice Para matar A las que él utilizó Para matar a mi Mortar Eh, me van a servir Para apoyar a la Ballesta Ok No sé si me di a entender Yo espero que sí Y si no, pues bueno Mira, tenemos a por aquí Me encanta Y vamos a presionarle, bros Vámonos Eso es todo A la bestia Ese Mega Caballero Letal Ese Mega Caballero Letal Lo bueno que yo tengo El Megasbirro Y el Megasbirro Es una carta muy buena Para poder hacer defensas Muy sólidas Eh, más o menos Más o menos Más o menos No me encantó tanto Pero, eh, está bien Está bueno Eh, fue un poco arriesgado, wey No debí haberle enseñado Esas cartas de un principio Pero dije, eh, ching En la vida, vámonos Pero bueno, vamos Dale, esperamos un poquillo Carnal, ¿qué vas a hacer por aquí? Miren, yo pienso Que me voy a empezar a mejor atacar Pero por el lado derecho, wey Porque por el lado izquierdo Ya me hice mucho daño Ah, mira Mejor así Es que así me sirve Para defender los dos Pero además pegaría En este caso no pega Porque me tiró La Reina Arquera Pero todo menos está bien, wey Eh, estoy pensando En soltar a un Caballero, wey Pero prefiero mejor guardarlo Para tener Para defenderme De Mega Caballero, wey Es que si no El Mega Caballero Me va a terminar matando, wey Ok Viene Megasbirro Para defender a su Príncipe Todo en orden Esperamos un poquillo, bro Ok Y aquí Bien, 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 bien Qué buena defensa, bro Wow Qué rico, bro Qué bien defendido, amigo Me encantó la defensa El único problema Es que esas arqueras Terminan siendo fusiladas, wey ¡Uy, se la comió! Vamos Uy, me da igual la bandida, eh Uy, carnal Me da igual la bandida Bueno, mejor unas arqueras Para que no me termine haciendo tanto daño Porque ya vi que sí me va a hacer bastante daño Ahí estamos Y es que después las arqueras Me sirven para apoyar, pues, ¿sabes? Entonces quedamos chidos El Mortar conectando Demasiado daño, wey Eso toma torre, wey Si no lo defiendes Toma torre, carnal Si no le sueltas algo Toma torre, wey Si no le sueltas algo No, se me... Ay, wey ¿Dónde la detuvo? ¿Uno más? Ay, wey Qué buena Ahí pegó dos Ya no llega 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 Eso es todo No puede ser Ganamos con esta cochinada, wey Ganamos ¿Te imaginas que termina siendo más su meta? No creo Necesamente no creo Pero, a ver De repente A gente que tiene menos copas Le puede llegar a servir, ¿sabes? Entonces pueden probarlo Y pasar un buen rato Vamos a ver, gente Otra más Ballesta con mortero, wey Dios Oye Su banner está perro, eh Chingón A ver, vamos a esperar un poquito Y yo pienso que voy a empezar con Aguantar Carnal Cinco ¿Vas a saltar algo o qué? ¿No? Bueno, yo sí Ahí va, pues Ayúdate A ver Mira Ahí está Con un tronquito sabroso Ya no tiene flecha Así que nada Significa que yo tengo las arjeras Más libres Porque podría tener una bola de fuego Pero si las tenemos un poquito más libres Entonces quedamos chidos Me parece que también tiene un mega caballero, eh Se me figura mucho un mega caballero Bueno, mira Las arjeras van a pegar en torre Ya hicimos algo de daño en su torre de la izquierda Me gusta Si no las defiende está bien Y si las defiende yo los utilizo Yo utilizo algo para defender Bien Perfecto Conectamos más daño Me encanta Y ahora si el mega cirro va a ser clave Porque vamos a defender eso sin problemas Pero Estoy viendo soltar algo más, güey Yo pienso que soy un caballero ¿Sabes qué? Para que esa lanzafuego no me esté molestando Adiós Listo Para quitarme de problemas Ya me quito de cosas Se burla Me da ya totalmente igual Pero por parte Porque tienes que defender eso, amigo Claro que sí Bien Venga, rápido Velocidad Acá me gusta esto Bien El mortal conectando su torre Humildemente De chill Hubiese soltado un tronco, güey Y el mortal hubiese pegado otro golpe El tronco hubiese pegado también en torre Y hubiese matado al mega caballero, güey Ah Pero bueno Está bien Nadie pegó, gente Vamos Tranquilidad Uy, gente Atención aquí Al siguiente mortero que tengo Está evolucionado Sé que no estoy soltando muchas cosas, güey Pero Es que no me conviene, güey No me conviene soltar en este momento Por ejemplo Vamos, ¿sabes qué? Mejor sí Mejor sí Taca, 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 taca Listo Que no pegue, que no pegue Que no pegue Sí pega ¡No pego! Uy Bueno Salió bien Defendí príncipe Defendí el barril Me gustó, güey Ah, está decentón Qué brinkel me da caballero Me da igual Me da igual Dale, dale, dale A huevo, güey A huevo, a huevo A huevo, a huevo Me encantó Simón, eso me gusta Todo en orden Todo en orden Esperamos Arqueras pero divididas Porque si me ataca por... ¿Sabes qué? Vamos a defender con ballesta, güey Así me quito de pedos Como veo que no tiene chizo fuerte Pues yo aprovecho y meto ballesta defensiva Y listo Me da igual Ahora tengo la Rigots Ahora tengo Mortargot Listo, limpia Ballesta ayudando ¡Vamos! ¡Dale, ballesta! ¡Grande! No, 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 no No, 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 no ¡Me mamé! ¡Me mamé con esa otra ballesta! ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡No! ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡No! 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 Estaba saliendo todo tan bien, güey Me mamé, güey Me mamé Me he mamao Me he mamao Me he mamao Mata los dondes Grande Ok Calma Es todo Lancha fogos, hay dos Bien Ojo aquí Master god de ballesta ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale ballesta! ¡Dale ballesta! ¡Toco, toco, toco! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! Güey, es que la lanza fogos tomaba turre, güey La lanza fogos tomaba turre ¿Cómo voy a ganar con esa chingadera, güey? Y es que trolleé, eh Me puse a trollear, güey Cuando yo me puse a defender al lado derecho Yo sabía que no tenía tronco, güey Pero dije, no hay pedo, gente No hay pedo, no pasa nada En mi mente dije eso Porque El barrio de esqueletos me iba a ganar a la ballesta Pero dije No pasa nada No pasa nada Pero Salió al final y bien Y eso que trolleamos, bro Bueno A ver ¿Algo chido? Nah Ok, gente Vamos a mandar la siguiente partida Y vamos a ver qué tal nos va Te imaginas que terminamos ganando todas las partidas Con este más asqueroso, güey Nah, hombre Honestamente Si pierdo, pues ni pedo, güey Pero Si gano Qué chingón Estamos probando La veneta quiere pasar un buen rato Probando cosas así medio turbias Y pues eso es lo que estamos haciendo, gente Vamos a darle Mira, mi rival lleva ¿Qué llevo, carnal? Ok, lápida Mira Si él me suelta A ver Es que pensé que de pura casualidad No se desviaba, güey Dije Tengo el presentimiento que no Pero sí No, morta retrasado, carnal Morta retrasado, mijo Mira, ¿sabes qué? Bolonga por allá Perfectísimo Un tronquito rico, sabroso, delicioso Por aquí Listísimo Dale arquerita Güey, si pegas un golpe en torre Sería lo mejor del universo Ah, bueno Oiga Lleva lava, ¿verdad? Lleva ese beso Si me sueltas flechas, no hay pedo O sea Era un desigir, güey Bueno, mira Yo puedo plantar o ballesta o mortero Creo que mejor primero mortero, güey Porque Ya el siguiente mortero sería evolucionado Entonces estaría bien A ver Aquí, adiós Eso es todo El mortal se va a bajar a la siguiente oleada Pero A la oleada que no Bueno, a la lápida se la va a bajar, pues Vamos, 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 vamos Mira Me suelta el rey, nepedo Ahora Yo voy a soltarle por aquí tranquilamente Un megacirro Ajá Ah, no me quiere soltar otras cosas Turri, ¿verdad, güey? Órale, perro Bien El mortal pegó un turri, güey Pero hay algo que mi rival no se espera, gente Hay una cosa que mi rival no se espera Por nada del mundo Se los aseguro Si le preguntarás ¿Cuál carta crees que te va a soltar? En la vida Diría Ballesta Pero lo que estoy viendo es que creo que tiene noble Bueno Ya no sé, güey La verdad ya ni sé Es que está Raro Tiene bárbaros Tiene No sé, güey No tiene sentido, güey A ver ¿Qué? ¿Qué haces? No, 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 no No necesario No necesario No necesario No necesario No, 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 no Mejor mira Directamente un megacirro ¿Para qué? Para yo plantar esto aquí Perfectísimo Plantamos esta vaina por acá Le hacemos el taca-taca Taca, 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 taca El taca, 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 taca Ya me gastó las flechas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ni me acuerdo, güey Honestamente, ni recuerdo si me gastó las flechas o no Pero bueno, ahí está Va, va, no pasa nada Todo en orden Todo en orden La ballesta aguanta bastante bien La ballesta aguanta Le hace el taca, 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 taca ¡Oh, le hace el taca, 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 taca! Bien, bien ¡Uy, amigo! Bueno, otra ballesta más Pero con la ris Mira, con una bolinga por acá ¡Vámonos! Taca, 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 taca Y... Y nada más, güey Nada más Ahora se yo hago lo... Ay, güey Mira, lo bueno que tengo los la ris acá Y el tronco ciclado por acá Aunque me tire flechas no pasa nada En teoria, ¿no? Mira, puedo ser tranquilo así, güey Ni pedo Voy a llevarla a relax ¡Grande, agüivo! Nah, mira, primero caballero ¡Eh! ¡Jeje! Ahorita vieras, güey Mira, primero caballero ¡Ay, güey! Esto por acá Esto por acá Acá Y eso aquí ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué una arquera comida! ¡Qué grande, güey! ¡Qué buena! Y ahora me da la oportunidad de plantarle aquí una ballesta Como ya tengo el megasbirro Voy a quedar bastante cómodo Vamos a ver Mejor otro caballero más Perfectísimo ¡Ahora un mortero! ¡Dios! ¡Qué asquerosidad! ¡Qué asquerosidad! ¿Qué es esto? Bueno Mejor en vez de soltarle ¡Ay, el megasbirro! ¡El megasbirro! ¡El megasbirro! Gané otra más, güey ¿Qué pido? ¿Cómo vas a estar ganando con este mazo, güey? No, no Miren, gente La neta, yo pienso que esto sí se merece su like, güey Dejen su like No se olviden suscribirse Y bienvenidos a la familia A ver Vamos ahí Y ya reclamamos más cosas del pase royal Perfectísimo Nada mal, güey Aquí está el mazo Si alguien piensa copiar al mazo Aquí lo pueden encontrar ¡Ah, mira! Y ya podemos reclamar otra recompensa, ¿no? Sí, bueno Aquí Va Perfecto Si alguien lo piensa Probar aquí está Vamos a ver si ganamos todas las partidas Vamos a jugar contra el compa Fara Con mazo de ballesta Con mortero evolucionado Ok, vamos a darle Mira, vamos a empezar con arqueras por aquí Perfectísimo Ese me va un poquito la temperatura Por ahí Ahí está Ahí está Bueno, mira ¿Sabes qué? Ay, güey Adelantar al mortal Pero no pasa nada Dale Vamos Vamos Mira, lo bueno es que tengo una arquera por el lado derecho Eso me aliviana Y me permite Que los esqueletos no se desvían hacia allá Dale, mortero Dale, dale, dale ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Con terremoto de terremoto creo que no me había tocado ¿Ah? Dios No, no puede ser Ya veo No tengo que atacar No tengo que atacar con mortero Con mortero no ataco Con ballesta se ataco Va, va, va Y así lo hacemos Con mortero defiendo al montaporco Y con ballesta ataco Así lo vamos a hacer Perfecto Solo hay que esperar Vamos ahí Esa era la clave, güey Chinga Bueno A ver, mira Primero Ballesta Ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, huevo, güey! Y ahora se va a pegar Le hace el Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Mmm Bueno, gracias por darme Más valio Y ahora ya puedo estar tranquilo, güey Ahora ya puedo estar tranquilo Vamos 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 Ay, no, no, no ¡Ay, tenía la torre reactivada! ¡Ay, ok, ok, ok! ¡Ay, qué bueno, güey! Bueno, pues hay poco a poco, güey El problema es que él cicla muy rápido Y se me va a complicar mucho Mira, ya ¿Cuántas cartas has soltado? Has soltado dos cartas Tres cartas Prácticamente ya va a tener otra ballesta, güey De otra ballesta, otro montapuerco Primero yo prefiero soltar aquí un Megasbirro Ok Ahora un montapuerco Ok, entonces esto Vamos Listísimo Listísimo Bien Bien Mortar evolucionado Ahí, a la torre Dime que sí, dime que sí, dime que sí ¡Pum! Dale, dale, mijo Dale, 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 dale No te quedes viendo, carnal Dale Mira, tronco por allá A la vez ya casi ligualo Wow Wow, prácticamente ya ligualé, güey ¡Wow! 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 ¡Ojo! El Megasbirro No, Megasbirrito querido Bueno, no pasa nada Bueno, sí Mortar ahí ¡Oh! Ok, 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 ok Ay, la bestia El caballero cuánto daño le metió, eh Le metió daño sabroso, güey Le metió daño sabroso, bro Ajá Perfectísimo Bien Qué lástima, güey Qué lástima, bro A ver, vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto, perfecto ¡No, no, no! Acá Ok Ah Otro mortero, pues El desfile de los morteros Ahí, güey Eh Aquí Eh Vaya está Güey Qué asquerosidad ¿Qué es esto? Uy La ballesta conectó La ballesta conectó La ballesta conectó La ballesta conectó La ballesta conecta Ataca, ataca, ataca No No, 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 no No Ya valí, güey Ah Ah Casi Al final Empecé a agarrarle mucho de la onda De cómo le podría haber ganado Güey Pero hasta el final Me di cuenta, güey Pero ojo, eh Bueno, la neta Yo pienso que esto se merece Un rico like No se olviden de suscribir al canal Bienvenidos a la familia Y bueno, pues nada Con esto termino el video Espero que te haya encantado Saludos Yo soy Rick Nos vemos mañana Con un nuevo video Chao, chao Con un nuevo video Cho